Hola, ¿qué tal amigos? Chivas vs Forge FC se vieron las caras desde el estadio Akron por el partido de vuelta de la primera ronda de la Liga de Campeones con Kaká. Chivas avanzó a la siguiente ronda de la Conca Champions 2024 al vencer 2-1 al Forge FC con goles de Eric Gutiérrez y José Castillo. A pesar del descuento de Kevogen Tavernier, Chivas consolidó su victoria con un marcador global de 5-2. El partido también se vio marcado por la lesión de Raúl Martínez, dejando a Chivas con 10 jugadores, pero lograron controlar el juego y sellar su pase. El cabezazo, gol en el rebote. Gol de Chivas, que ganó otra vez de arriba. Atento está Baric Gutiérrez para pescar el rebote, impulsar ante la salida de Calongo con suspenso la pelota adentro. Gana Chivas 1-0, 4-1 global. Y en la segunda llegada, después de lo que había sido ese remate de Cruz Sánchez, que derivó en el tiro de la esquina, por esa vía termina llegando ya a marcar el segundo gol. Y aquí puede estar en el mano-mano, topo Calongo. Gol, 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 gol. Gol. Estamparen 2-0, gana Chivas 2-0 aquí. Es 5-1 global ante Forge. No se escuchó allí el lateral José Castillo, no se escucharon los futbolistas de Chivas, porque independientemente de que la eliminatoria ya está resuelta, necesitaba el equipo de Fernando Vago marcar un gol más para tener ya la tranquilidad plena. La pared que se tira, el remate de Castillo, la muy buena respuesta del único héroe en este lío llamado Forge, Cristo Fer Calongo. Y en el rebote, ante la mirada de dos defensores, volvió a tener una segunda oportunidad. El lateral por la izquierda, que con el arco libre no perdonó. 2-0 se impone en Guadalajara. El equipo local, 5-1 en el global y esperar mañana rival. ¿Será la derbi? Habrá que esperar mañana. Es así como las Chivas continuarán en la segunda ronda de la Copa de Campeones con Kaká. Bueno mis amigos, hasta aquí el video. Gracias por vernos y hasta la próxima. Chau chau.